Para concentrarte necesitas organizar. Una mente organizada trabaja mejor y es más productiva. Ahora que los estudiantes están tomando las clases desde su casa, es indispensable que tengan mucho orden para concentrarse en sus estudios, así como generar una rutina. Para eso podemos apoyarnos de nuestros celulares, ya que son un accesorio fácil y que llevamos a todos lados. Además, han sido una de las principales herramientas para estudiar a distancia, pero también son un gran distractor. Hoy, Luis Nido nos comparte dos herramientas importantes que podemos usar para la concentración. La primera es Glam, que permite organizar las tareas a través del método pomodoro. Sí, este método que vimos en el capítulo pasado donde podemos estudiar por bloques. También nos acompaña la maestra Gina, quien da clases en la Escuela del Deporte de Catepec y nos habla de sus experiencias y estrategias de enseñanza. Por último, como siempre, Jazz y un estudiante invitado que es Kevin nos hablarán de las estrategias para concentrarse, así como el papel que puede jugar la música. Sí, la música también nos ayuda a concentrarnos, a enfocarnos y a hacer mejor nuestras tareas. Así que, bienvenidos a un capítulo más. Adelante con el tutorial. Y el día de hoy les traigo una aplicación buena, bonita y barata, la verdad. Esta se llama Glam, es una aplicación que está completamente gratis en la plataforma de iOS y Android. Y básicamente, en lo que se centra esta aplicación es ayudarnos a organizar nuestras tareas. Y como ustedes ven, aquí tenemos Task, que básicamente en español es tareas. Y aquí nos va a ir haciendo justamente todo el listado de todas nuestras actividades que nosotros vamos a ir realizando durante todo el día. y nosotros le podemos poner aquí en el signo de más y nosotros podemos poner lo que queramos, ¿no? Entonces, hacer tarea de matemáticas, ¿no? Aquí le podemos add, ¿no? Y listo, aquí ya tenemos listo nuestra tarea de matemáticas. Ahora, también nosotros podemos justamente marcar como hecha esas tareas y aquí arriba, justamente al lado donde dice todo, le damos en Done y listo. Así la marcamos como listas o cumplidas nuestras tareas. Incluso si nosotros le damos click a donde pusimos la tarea, podemos marcar los colores, verde, azul, rosa, para ir identificando qué tipo de actividades vamos realizando. Incluso nosotros le podemos dar prioridades, que es Medium o High. o incluso nosotros le podemos asignar las etiquetas, que es Work, nuestro trabajo, Estudia, Estudiar, Meditación, Lectura, Casa o bueno, sí, o Casa y otras cosas, ¿no? Luego nosotros abajo tenemos Start the Timer o Iniciamos el Reloj y nosotros programamos tiempo para que justamente sepamos más o menos como cuánto tiempo nos vamos a llevar a nuestra tarea. Entonces yo estoy calculando que en 30 minutos yo voy a hacer mi tarea de matemáticas, ¿no? Y una vez que termine este organizador, digo, este cronómetro, va a sonar la alarmita y significa que yo en 30 minutos tuve que haber hecho mi tarea de matemáticas, ¿no? Incluso aquí me dice, para regresarme a la pantalla principal, me dice Leave the Timer o dejar el temporizador. Le voy a poner Sí, Confirmar. Y luego más abajo justamente tenemos más herramientas, ¿no? Que ya vimos todo, Learn, el signo de más, donde nosotros agregamos más tareas. También podemos poner nuestras estadísticas, es decir, nosotros podemos ver si hemos realmente sido productivos o no y eso está increíble. Y ponemos aquí en More y aquí en More tenemos la configuración, ¿no? Entonces el timer, lo que les decía, ustedes pueden, no sé, a lo mejor si tienen tres tareas y ustedes calculan que en las tres tareas se van a llevar una hora, bueno, pues entonces ustedes le ponen una hora, ¿no? 60 minutos. Incluso ustedes pueden poner descansos chiquitos, por ejemplo, aquí los tenemos en 5 minutos o descansos grandes de 30 minutos, ¿no? Y aquí tienen el target, Daily Target o justamente como las horas que quieren hacer al día, ¿no? Entonces aquí ponemos 6 horas al día, o sea, 6 horas de trabajo continuas, entonces está padrísimo eso. Y básicamente esta aplicación nos ayuda bastante justamente a organizar nuestro tiempo, a organizar nuestras tareas y realmente ser productivos. Y más ahora que estamos en la casa y, bueno, todos tenemos un espacio para estudiar, todos tenemos un espacio para cocinar, para descansar y yo se los recomiendo. La verdad es que yo apenas la acabo de descubrir, pero yo estoy fascinado y no sé ustedes, pero yo sí la voy a utilizar. Y eso fue todo por hoy, tribu. Espero que les haya servido esta aplicación. Cuéntenme en redes sociales cómo les va. Recuerden unirse a nuestro grupo en Facebook. Y yo soy Luis Nido y nos estamos saludando la próxima semana. Buenas tardes, soy la profesora Georgina López Pantoja. Actualmente soy directora de la Escuela del Deporte de Catepec. Anteriormente fui entrenadora de atletismo. También soy directora de un jardín de niños en Potrero, La Laguna, en Coacalco. Pero esta vez tomaremos el tema específico de las escuelas del deporte. En estos tiempos ha sido un gran reto para nosotros, los entrenadores deportivos de atletismo, pues el entrenar virtualmente. Y aún más difícil ha sido el poder llevar a cabo una competencia atlética de manera sintónica, en que los niños y niñas puedan demostrar sus habilidades que han desarrollado dentro de sus sesiones de entrenamiento. Y todavía más que en estas competencias demuestren sus conocimientos sobre la teoría de estos deportes. Nosotros en Escuelas del Deporte, año con año, hacemos nuestras competencias en donde nos enfrentamos todas, todas las escuelas. Somos 49 escuelas y pues nos enfrentamos todas en encuentros deportivos. A mí me tocó implementar el deporte de atletismo y adaptarlo a una forma virtual, hacerlo de manera sincrónica. Y la estrategia que fui implementando para poder lograr una competencia fue, primeramente pensé en adaptar las acciones y los gestos de atletismo o los gestos deportivos de atletismo en retos físicos que se asemejaran y que pudieran realizar en un espacio no mayor a tres metros cuadrados y materiales que tuvieran en su casa. Y pues quedó así, implementamos el salto de cuerda. El salto de cuerda se asemeja a correr, entonces se hicieron en diferentes estilos de acuerdo a las categorías y a las ramas. También implementamos el salto de rana, que es el que se asemeja a lo que es el salto de longitud y el lanzamiento de calcebola. Estos pues fueron unas bolas hechas con calceta, que todo mundo tenemos calcetas en nuestras casas y los lanzábamos para tirar unas botellas, pues que también muchos contamos con esas botellas sin ningún problema de plástico. Todo esto se fue adaptando al nivel de dificultad, más bien se fue adaptando a las categorías y a las ramas. Se manejaron siete categorías en ambas ramas, varónil y femenil. Primeramente, la estrategia se diseñó con la idea de que los niños y los jóvenes se divirtieran, pudieran convivir con su familia y pues fuéramos empáticos con ellos, tolerantes para que ellos lo disfrutaran. Más que sufrirlo, lo disfrutaran y pues pudieran desarrollar y demostrar ciertos valores como la resiliencia, como la empatía y más que nada la honestidad. Para lograr este evento, se hizo llegar la idea de estos retos atléticos a través de un anexo técnico y se fortaleció con un tutorial videograbado en donde se establecieron claramente las reglas de la competencia y las formas para llevarla a cabo. Se organizó la logística con entrenadores y sobre todo con los jueces para llevar a cabo este evento de una manera coordinada y precisa. Se aprovecharon al máximo las herramientas de la plataforma Zoom, como fue ocultar al participante sin video, que de esta forma se tuvo la oportunidad de tener la presencia en la sala de alumnos, de padres de familia, de entrenadores, de los jueces y de los invitados sin que se perturbara o se desorganizara este evento. Y también pudimos apreciar a niño por niño su trabajo. Cada niño que le tocaba su participación prendía su video y es al único que veíamos todos los que habíamos configurado así esta pantalla. También utilizamos la herramienta de chat en privado. Esto para socializar los resultados entre los jueces y el anotador. Entonces, así es como nos comunicamos entre nosotros a través de ese chat privado para que pudiéramos coordinar mejor las situaciones. Y también nos pudimos coordinar a través de un grupo de WhatsApp en el que íbamos nosotros aquí como controlando la logística del evento. Se pudo dar una atención personalizada a cada alumno, en donde se les guió de la mejor forma para que se sintieran a gusto, pudieran desempeñarse libremente. Y bueno, demostrar lo que verdaderamente trabajaron en el ciclo escolar. Y cada alumno fue calificado por tres jueces. Y cada categoría y rama fue programado en diferentes horarios para el evento. Este evento duró cuatro días, de aproximadamente cinco horas por día. Pero las cinco horas, pues, estábamos los jueces y los organizadores. Cada alumno estuvo entre promedio de media hora a una hora máximo en su prueba. Entonces, así es como lo hicimos, como lo conducimos. Y verdaderamente fue un éxito. Se divirtieron mucho los niños. Los papás estuvieron muy, muy contentos trabajando esta competencia. Se pudo dar lugares de primero, segundo, tercero. Y sin embargo, a todos se les reconoció este esfuerzo, este esfuerzo, este trabajo que se realizó en estas competencias. Y estos juegos, pues, fueron denominados juegos virtuales estatales de las escuelas del deporte, en donde el subtapa estatal, en donde nadie quedó atrás, ni nadie quedó fuera. Todos fueron incluidos y verdaderamente para nosotros fue un muy significativo y, pues, una experiencia de mucho éxito. Nuestro estado de ánimo influye en nuestra concentración. El estar relajados nos va a permitir enfocarnos mejor en nuestras tareas y actividades y también nos traerá otros beneficios a nuestra salud, como, por ejemplo, el dormir mejor. Podemos ayudar a nuestro cerebro a producir ondas alfa y alcanzar este estado de relajación escuchando música. Así es, la música nos puede ayudar bastante a concentrarnos. Hay muchas canciones en internet y en plataformas digitales dedicadas a música donde podemos utilizar estas canciones para este propósito. Y en realidad son canciones muy agradables. Algunas ocupan sonidos de la naturaleza, por ejemplo, de lluvia o de ríos o sonidos de animales y combinan con melodías muy armoniosas y esto nos ayuda a que nuestra mente esté más relajada y que poco a poco podamos aprender mejor. Yo, por ejemplo, las ocupo cuando estoy leyendo o cuando aprendo de un nuevo tema y de verdad que siento que retengo mejor la información y la aprendo más fácilmente. Se los recomiendo mucho. Y para hablarnos de las técnicas que ocupa para mejorar su concentración, está con nosotros Kevin. Él estudia sexto de primaria. Hola, Kevin. Bienvenido a la tribu. Hola, me llamo Kevin y estoy en sexto grado. Estudio en la escuela primaria 20 de noviembre. Hemos estudiado mucho con la maestra. La maestra nos ha enseñado muchas cosas. Hemos hecho las actividades y nos ha gustado a todos. La maestra es muy divertida. Mis compañeros son muy divertidos. He hecho muchos amigos ahí. Y mi estrategia para concentrarme en las clases virtuales es poniendo música clásica. Y me ayuda a relajarme y así me concentro más en mis estudios, en mis tareas que me deja mi maestra, que se llama Rafa Blanca Arangel. Definitivamente, aprender a concentrarnos nos va a ayudar en nuestros estudios y también en todas las actividades que realicemos, como el deporte, la cocina o a lo mejor en alguna tarea doméstica que estemos realizando. Yo les voy a dar un tip. Concéntrense en hacer una sola cosa a la vez, sin distractores, y verán que tendrán mejores resultados. Lo van a hacer más rápido y lo van a hacer mejor. Usen el método Pomodoro. Ya lo conocen. Bloques de 25 minutos enfocándonos en una sola cosa a la vez. Agradecemos la participación de la maestra Gina, de la Escuela del Deporte de Catepec, y también de Kevin, nuestro estudiante invitado, que nos platicó sobre cómo le hace para concentrarse. Y la maestra Gina nos platicó un tema increíble, cómo realizó los juegos virtuales y cómo se enfrentó a estos retos de la educación a distancia. Aprendimos mucho de sus estrategias. Muchísimas gracias. Utilicen las apps que nos dio Luis Nido. Nos permitirán organizarnos de mejor forma. Yo soy El Teacher. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Escuche música clásica mientras estudian y hacen sus tareas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!